Hola chicos, hoy hablaremos de un animal originario de México, acompáñame a conocer un poco más acerca de él. El zorro kit, vulpis macrotis, también conocido como zorra del desierto o zorro norteño, es un mamífero carnívoro que habita en las regiones áridas del norte de México y el sur de Estados Unidos. En México, el zorro norteño habita en los estados de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y Chihuahua. Esta especie de zorros posee un cuerpo esbelto con cabeza, orejas y cola amplias. Miden entre 30 y 50 centímetros y pueden llegar a pesar hasta 3 kilogramos. Presentan pelaje corto gris durante el invierno y marrón durante el verano. La punta de su cola es de color negro. También el pecho y el cuello son de color blanco. Esta especie pertenece a la familia de los canidos. Vive de forma solitaria, aunque ocasiones suele habitar en pequeñas manadas. A su vez, el vulpes macrotis tiene tres subespecies, el zorro de San Joaquín, el zorroquid del suroeste de California y el zorroquid del desierto. Gustan de vivir en desiertos, pastizales y praderas, aunque también se logran adaptar a las zonas agrícolas y urbanas. Suelen habitar madrigueras, a menudo excavadas por ellos mismos. Debido a las temperaturas extremas de su hábitat, esta clase de zorros poseen actividad nocturna. Esto quiere decir que duermen durante la mayor parte del día y realizan sus actividades en la noche. El zorro del desierto es un animal monógamo. Esto quiere decir que solo tiene una pareja. Alcanza la madurez sexual a los 10 meses y puede llegar a parearse con una sola pareja durante toda su vida o durante una época de reproducción. A su vez, la época de encuentro se da en los meses de octubre y noviembre. Sin embargo, el apareamiento sucede durante los meses de diciembre y enero. Después de aproximadamente 50 días, nacen de uno a siete ejemplares. Tristemente se encuentra en peligro de extinción, dado que su pelaje es muy cotizado en el mundo de la moda de abrigos. Es tu deber como mexicano investigar instituciones que ayuden a la preservación de esta especie. Ahora sabes un poco más de un animal originario de México. Adiós, nos vemos en el siguiente video.